La mujer que nos visita empezó con el gran Berlanga y años después daría vida a la Régula, personaje de los santos inocentes que nos hablaba de la indignidad de los de arriba y la lucha por la dignidad de los de abajo en un país indigno. Sin ella, el cine de Alex de la Iglesia no sería lo que es. A mí no me dan miedo las brujas, me dan miedo los hijos de puta. Con vosotros, en otra vuelta de tuerca, Terele Pávez. Estoy feliz de estar aquí contigo. Esto iba a ser una entrevista, pero parece que vamos a coquetear. Sí, te lo he propuesto yo. Así que yo encantado. ¿Y cómo te voy a decir? ¿Cómo estás? Mucha emoción de conocerte y me gustaría aprovecharlo mucho para que recibieras de mí algo no serio, pero sincero, importante, de qué es lo que nos comunicáis, de qué es lo que nos pasa dentro de mi entorno. No, no. Pero no sé, me es difícil, me es difícil porque además no quiero empezar a decir vestir a un santo para desvestir a otro. Total. Que es horroroso eso. Yo no te voy a preguntar por cosas políticas, te voy a preguntar por ti. Yo sé que tú eres nieta y bisnieta de compositores, sé que tienes hermanas actrices, una sobrina actriz. ¿Esto se lleva en la sangre o cómo va? Pues algo habrá. Yo creo que hay de todo, pero un poco de sangre, un poco de entorno, un poco de... Algo hay, algo hay. Porque yo tengo unas emociones por la música, por los instrumentos de la música, por los olores de un piano, que yo me emociono y digo, ¿por qué? Pues debe ser por mi abuelo, algo que tengo yo ahí en cortical, y yo tengo mi pequeña cultura de lo cortical. Sí, el otro día estuve cenando con Olga Rodríguez y me decía, los actores y las actrices son gente que sufre mucho porque son gente muy sensible, porque por su propia profesión se tienen que someter permanentemente a situaciones en las que su sensibilidad con lo que trabajan, con lo cual el mundo y la vida les hace mucho daño. La señora que va a hacer la limpieza tiene una sensibilidad aguantándose ahí de lo que tiene que aguantar la señora. Es una buena parte de tu trabajo. No te veo muy método Stalysnacki, por esto que me estás diciendo. Me ha interesado conocerlo, pero no practicarlo. Cada uno tiene... Si el actor es libre, si lo más bonito de un actor es que es libre, si lo único que haces es interpretar personajes que a ti te gusta contarle a la gente. O sea, cada uno tiene su secreto de por qué es actor. Eso es algo dentro de cada uno. En mi caso me gusta que las personas descubran lo que yo voy descubriendo de ese personaje, mostrárselo, enseñárselo, hacerle pararse, andá, pensaba yo que esta persona podía ser así. O sea, todo ese vehículo, lo que me gusta de un actor, lo demás es igual que todo. Ahí, antes estábamos hablando, me decías, pregúntame por la edad. No te voy a preguntar exactamente por la edad, pero yo sé que naciste hace un tiempo. Y que sobre todo en tu última etapa, sobre todo los papeles conales de la iglesia que ahora hablaremos, digamos que de alguna manera representan la España profunda. Puta, maricones, esa escena que después veremos en el Día de la Bestia. Pero claro, tú has conocido una parte de esa España en tu infancia. ¿Cómo es alguien que quiere ser actriz, que se hace actriz desde muy joven, en esa España en blanco y negro? Es que te puedo hablar de una impresión mía, por ejemplo. Era una época donde ser guapa era muy importante. Ahora no es importante ser guapo y guapa. No, ahora es un elemento más. Antes era muy imprescindible. Se hacía un cine de gente guapa, de gente agradable. Era la mentira de que todos somos guapos, todos somos bonitos, todos somos muy monos. No sé, películas muy inofensivas. No se tocaban temas, tú lo sabes, no se tocaban temas que pudieran hacer pensar o preocuparte. Todo era permisible y todo era, bueno, roba, pero da igual, es que, ¿qué va a hacer? Bueno, esta le engaña al marido, pero si es que ella, pero en el fondo luego vuelve. O sea, era un poco eso, ¿no? Y entonces era, yo es que me lo planteé de una manera distinta. Yo no me lo planteé como, ¿qué tengo que hacer? Yo sabía que llegaría y me colaba en los sitios, me hacía ver. En directo me miraba y yo ponía cara de que me mirara y entonces me contrataba. Era un mundo muy de fascinación. A mí lo que me gustaba era atraer, buscar, a ver qué personaje, pero no ser de una cosa. O sea, me gustaba la libertad que me permitía elegir yo también a la gente con la que quería trabajar. Yo vivía con mi novio, me va a llamar, no me va a llamar, o sea, era otro, un mundo si quieres muy cerrado. Yo menos mal que conocí gente, muy, muy, que me fue, según él no, me decían, no, tú ya venías mona, tú ya venías bien. Que me fue haciendo ver, sentir y me enseñó como otra libertad, la otra libertad, ¿no? La otra honestidad, la de verdad, o sea, no la de, bueno, esto se tapa con esto, esto se pone con esto, pero por una costumbre ya, ¿no? Y fue un hombre en mi vida fundamental. No fui novia nunca, no fui nunca la chica normal con un chico normal, o sea, la gente no me lo entendía. O sea, yo vivía así como en un mundo de vorágine, pero fue la persona que a mí me hizo sentir profundamente las cosas y conocerme y darme cuenta. Entonces también eso me descabaló mucho porque no estaba ni aquí ni allí. Pero lo agradezco mucho porque no llegué a ser gilipollas del todo, ¿comprendes? Y me quedé en un estado así un poco interesante, digamos. Pero siempre se lo agradeceré, la persona que no me permitió jamás vivir en todo eso. Tenía yo que crear lo nuevo y tenía que ser yo nueva, yo, ¿quién era yo? Y me llevó mucho tiempo, eso claro, y él se fue, me dejó mucho trabajo por hacer y lo agradecí muchísimo y he llorado mucho todo eso. Yo quería, bueno, este chico no es un chico normal y todo eso, pero si no quería yo un chico normal y no hubiera podido aguantar cinco minutos, ¿no? Y todo lo que yo quería y que era para mí el teatro realmente y no me lo planteaba, pues ser actriz es salir y, no sé, y que la gente esa que te odia, pues que te vea un escenario, no sé. Otra, pues yo ser guapa, era decir cosas a… pero realmente que era. Y me hacía unos pozos y unas para adentro y todo, todo me lo he cuestionado, todo, todo me lo ha hecho cuestionármelo. Y eso lo agradezco, pero no he perdido el tiempo porque por dentro me he torturado bien, me he buscado bien las cosquillas. Tú empezaste con Berlanga, si no me equivoco. Sí, con 11 años, cumplí 12 años de la película, sí. ¿Cómo era Berlanga? Porque Berlanga se ha convertido en un mito para hablar de España, para hablar de la corrupción, para hablar de las miserias. Yo creo que la iglesia recoge muchas cosas, ¿no? Sí, sí, hay un suma. ¿Cómo era él? Era un ser muy especial porque con los actores los tenía mucha manía y además lo decía, quería lejos. Un actor que ya sabe lo que tiene que hacer y claro, era terrible porque a veces decías… Ah, ya sabrás, guapa, niña, pues hazlo tú. Era muy… el actor lejos. Siempre decía que no le gustaba nada el contacto con los actores, lo decía él, ¿no? Y luego era muy divertido, muy valenciano, ¿sabes? Con mucha ironía y muy despistado y muy… sobre todo no era cercano con los actores y con la gente. No, no era de eso. Él iba a su rollo, no tenía ninguna cercanía con la gente. Lo ha sido después. Los actores, las actrices, los directores tenéis una responsabilidad que es en despertar la conciencia. Te tengo que preguntar por esta película que es una película que conmovió a un país y que volvimos a ver hace poquito. Basada en una novela fundamental de Miguel de Libes que es Los santos inocentes de Mario Camus. Tú ahí haces un papelón de Régula. Háblame de cómo te metes en ese papel. Pues con una película, con un buen guión, con un buen director y con una disciplina y con un ambiente. Una película que se hizo totalmente en grupito, nada más que nosotros. Los personajes hablaban por sí solos, no había que estudiar tanto. Había que tener un poco de corazón y un poco de… Casi nada, eso. Tener un poco de corazón para meterte en el personaje. Todos tenemos un poco de eso, ¿no? O sea que… y luego un reparto maravilloso que todo el mundo estaba… es que una película que no encuentra a nadie mal. Todo el mundo, la ropa, la peluquera, la peluquera, la forma de poner así, ya venía y me hacía así nada más. Y yo sabía lo que pasaba. La sensación de contar esa miseria, pero… esa pobreza, pero no sucia, sino de verdad de que no hay. Soltarás los pavos y rascarás los aseladeros. Que si no, no hay Dios que aguante con ese olor. ¡Qué peste! Y ya sabes que la señora es buena, pero le gustan las cosas en su sitio. A mandar, don Pedro, para eso estamos. ¿Alguna cosa más, don Pedro? Esto es cosa aparte, Régula. En realidad son cosas para tratar entre mujeres, pero… Usted dirá, don Pedro. Me refiero a la niña, Régula. Que la niña bien podría ponerle una manita en casa a mi señora. Que bien mirado ella está cobarde para las cosas del hogar. Habíamos pensado que ella y el muchacho irían a la escuela. No le petan las labores, vaya. Y la niña ya está crecida, que hay que ver cómo ha empollinado la niña esta en poco tiempo. Lo que usted mande, don Pedro. Para eso está. A la niña no le ha de faltar de nada. Todo lo que esta madre tiene para sus hijos se le va. Sabe que es inútil. Haga lo que haga. Entonces, la despide, la mete en la casa de los señoritas con un moño y unos calcetines blancos que brillan en la mañana. Y sabe que ya pasa una chica que para ella era lo que menos quería para su hija. Entonces, las costumbres, la impotencia, que lo hacemos como algo normal. Es tu hija así, Ana. Niña, venga, ayuda a tu madre. No tener alegría de vivir y de mejorar. Eso hay que despertarlo. No se conocen para nada. Para ella es un hombre inútil, enfermo. Y todos pagan su propia, las costumbres. Es el mundo de las costumbres, hay que revisarlas. Yo digo siempre, ¿por qué le hablamos al portero? Y llega la vecina rica, hola, Pepita. Hay una serie de tonos que ya los tenemos como al camarero. Un café. Coño, oye, oye, o sea, dile buenos días. O dile un café, por favor, o sea, o no, por favor, un café. Todos tenemos como tonos ya que nos van marcando simpatías, antipatías, escalas. ¿Cómo se saluda a uno? ¿Cómo se le dice buenos días a otro? Eso es como, ya quitarte eso ya cuesta. Porque dices, esto no es. Pues la película es un poco eso, es revisar. La marquesa jamás, no conocía a la niña chica. No conocía. Es verdad, cuando entra y se queda horrorizada. No más, me pregunta y tiene, ah, sí, el otro, ¿quién es? Es mi hermano. Ah, tu hermano, ¿y qué hace aquí? O sea, no se conocen. Son personas que andan por ahí, que las coge uno, que las coge otro. Pasan unos años después de los santos inocentes y yo he leído que estuvieron como mucho tiempo haciéndote muy poco caso. Hasta que Álex de la Iglesia, contra el criterio de muchos productores que decían, buf, esta es una tía muy difícil, muy tal, dice, no, 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 yo la quiero en el Día de la Bestia. Tú estás ahí para abrir la puerta, para nada más. Es que era un cura. Pues como si es el Papa. Ya sabes que no te puedes fiar de nadie. Ya te sacaron una navaja y se acabó. El mundo está lleno de hijos de puta. A ver si espabilas. A la del segundo, la sacaron una jeriguilla y la robaron en el bolsa y mismo en la escalera. Suerte tuvo de que no la pasó nada más. No hay más que ver cómo se pone esta calle cuando llega la noche. Todas son putas, negros, brocadictos, asesinos. ¿Qué asco? ¿Sabes lo que te digo? Esta rabia que tiene ella y esta forma de ver la vida, hace levantarse a las ofertas del conejo, que pone conejo para desayunar y para... Esa cocina donde guisa y da de comer a unos obreros que, fíjate, el hijo que es drogadicto cuando puede. Bueno, no sé, de nada. De catánico y de carabanchero. Eso es genial. Y cuando dice, y es drogadicto, pero eso del mono en esta gente no existe. Tengo, me drogo. No tengo, no tengo mono. Entonces, es que rompe todo. Es que es genial. Ese personaje es que odia a la madre, al mismo tiempo no hace nada. O sea, es que es todo... Y es tan, tan... Todos los personajes son defendibles. Es que la quieres. Es que la comprendes muy bien. Y que coge una escopeta y que diga a mí. Que no la conozca la policía, que no la comprenda. Y dice, ¿quién es usted? Y dice, ¿quién soy yo? Esta mujer, ¿yo? ¿Qué, quién soy yo? Que tengo una escopeta, que soy una mujer de un guerra civil. ¿Qué viuda de un guerra civil? Y esta mujer en su mundo no lo puede comprender y coge y va a matarlo. O sea, yo la entendía, la entendíamos también. Tenía una ternura. Esa mujer la llevas para otro lado, la pones a otro mundo y sería maravillosa. No sé si tanto, no sé si tanto, pero tiene encanto. Es que todo el mundo... Y desde luego a Yálex fue capaz como de representar, de decir, estas señoras en España existen. Perdona, todo el mundo, todo el mundo tiene un momento. Y tú haces así y sale la luz. Llámalo luz y ahora... Caramba, la vida es muy dura. Y la vida te hace y la vida te... Por favor, no nos engañemos. Que de vivir en una forma, de vivir en otra, algunos se salvan por un lado, son mejores. Pero la vida te embolutece, no se puede trabajar en un sitio así de pequeño, donde se oye la maquinita, no sé cuánto, el futbolín, no sé qué. Una caña, dos cañas. Y encima ser atento, maravilloso, limpio. Es que llega un momento que es una desidia de vida. Y no te das cuenta. Lo más bonito es que cuando vives mal, no te vas dando cuenta porque vas dejando cosas. Y la verdad es que te importa todo un pepino. La vida no le da a todos lo mismo. Ni la misma madre, ni el mismo padre, ni el mismo entorno. Y hay quien lucha y sale, y hay quien no puede, no tiene esa capacidad. A cualquier persona le das esto y florece. Y yo estoy muy mal, muy mal, muy mal. Y a mí una persona me dice, hola Tereli, y algo así, y digo, hola. ¿Cómo es, Alex de la Iglesia? Tú que has trabajado con él muchísimo. Es para comérselo. Es para comérselo. Tiene que ser de Podemos, por favor. Tengo que hablar con él. Es por favor. Mira, una persona que no te la tienes que ganar todos los días. Un director de cine que no tienes que estar... Que estoy aquí yo, cada vez que te cruzas con él, te has dado la mano, tal, y es para siempre. Y a mí una persona que no me lo tengo que ganar, yo cuando trabajo digo, por favor, o sea, sin maquillaje yo entro. Yo os quiero, para mí sois necesarísimas. Pero no estemos con, no me tenéis que decir, ni yo a ti, porque eso es agotador. Ya me tenéis ganada. En la comunidad tú estás allí con la Maura y haces un papelón. ¡Qué mentirosa eres! Mira cómo te agarras a la maleta. Como si llevaras el alma adentro. Tú, como nosotros, como todos. No, yo no puedo ser como vosotros. Eso no se elige. ¡Se nace con ello! Tú lo llevas en la sangre. Te has llevado a todos por delante. ¡Di que eres como yo! ¡Dilo! No, Ramona. Tú nunca harías esto. Eso sí que es mala pata. Eso sí que es mala pata. Eso es tremendo. Esto es muy ales de la iglesia. No es una caída. Y ya, hay que caer. Es una barbaridad. Me quiere mucho, dice, pero me hace unas... Porque me dejo también. Yo no sé por qué me dejo. Pues hablamos de teatro. Porque yo sé que estás haciendo teatro ahora y que has hecho cosas increíbles. Sé que hiciste La Celestina, pero haciendo delicia. Sí. ¿Qué tal fue eso? Yo ahora te veo, o sea, digo... Terele en La Celestina. Te veo de La Celestina total. Es decir, ¿nadie te ha dicho vamos a hacer La Celestina haciendo de La Celestina? La hice en cine, pero bueno. Pues que de teatro, ¿qué te digo? Que tengo unos compañeros que me están educando, porque son unos señores de teatro, como hay que ser, de disciplinados, de silenciosos. Y me están revolviendo de verdad la esencia y me estoy sentadita una hora a oscuras. Me da una tristeza. Esto también es muy oscuro. Y estoy recreándome en el teatro, viviéndolo desde cajas, desde dentro, con una compañía preciosa que la veréis, haciendo un trabajo, Juan Diego, que no sé si va a salir de esta vivo. ¿Quién seguido? La espina. ¿Viniste a la tierra para hacer de ella un infierno? ¡Viva el rey! ¿Cómo es la duquesa de York? Háblame de ella. Pues la duquesa de York, de momento es un fracaso de mujer que nunca ha conseguido ser reina y eso... Lo lleva mal, ¿no? Y para colmo, la esperanza de los hijos que ella quería que uno de ellos, pues el otro hijo se los cargó. O sea que ya es como... Terrible. Pero en ellos, lo de que se carguen a un hijo, eso es lo de menos. Estas familias... Entre reyes y tal, eso está mejor visto. Yo digo, ¿cómo es posible que sigamos inclinándonos ante ellos y llamándolos nobles y sangre azul cuando vienen de una sangre espantosa? Yo ahora viéndole, digo, ¡qué bárbaro! Si yo fuera... No vendría aquí ni de... Vamos, no sé. Porque más tanto se han emparentado, o sea que todos tienen familia. Todos se han matado y todos se han... Bueno, son como la gente más fea del mundo, han robado. La traición era normal y... Entonces dices, ¿cómo estamos todavía en esta época diciendo qué mona es ella y qué alto? Pero por favor... Y nos inclinamos. Si era para cerrarlo todo con lacrado, ¿no? Y que no volvamos a saber nunca más. Que den un donativo maravilloso al país, como recuerde y todo. Y respetarles lo bien que se han portado. Y ya está. Porque si removemos un poco, te das cuenta que estamos inclinándonos ante, digamos, siglos, ¿no? Inclinándonos ante algo. A mí no me han llamado nunca. O sea, no estoy hablando mal de algo que antes. Yo he estado al margen de todo y te digo y lo pienso. Y ahora con esta obra me quedo helada. Como lo que hemos estado viviendo siempre. La herencia que tenemos de las costumbres. De los papeles que has hecho, ¿con cuál te quedas? Por resultados, pues me quedo con Los Santos Inocentes. Y por cariño especial, claro. Y porque me ha dado mucho. Es una película que... La regula para mí es una amiga. Lo tengo adentro. Cuando me dicen, estás loca. O decían, es que te lees... Digo, no, tú lees una novela y hay un personaje que te gusta y lo tienes para ti, ¿no? Pues la regula para mí es que me aconseja. Ahora últimamente me acuerdo menos. Pero tiene épocas donde he hablado con ella. O sea, decir, sí, verdad, no sé cuánto... Es una mujer maravillosa. Es una mujer vertical. Es una mujer que el día que se siente no se levanta. Eso se tiene que notar en ella. Y eso sí que lo tiene muy claro. Que fuera una mujer que nunca ha descansado. Que se notara que está peinando o que está no sé qué. O que está tendiendo o que está guisando. Porque el día que haga así, dice, mira, ya no, ya no, ya no, ¿no? Y eso era lo que me gustaba. Y luego la impotencia, la mujer que no se sabe expresar, sabe sentir, sabe que su hija lo que quería es esto. Y sabe que es un marido, es un pelota y un mezquinillo, pero es un buen hombre. Que lo vuelve a sacar Álex de la iglesia, en balada triste de trompeta, hace un homenaje a los santos inocentes, pero esta vez muerde la mano de Franco, nada menos. Tremendo. Te tengo que preguntar qué significa ser bruja. Porque la última película tuya que he visto, otra vez con Carolina Bank y con Carmen Maura, hostia, estás gloriosa en esta película. Divertido. La brujería y santidad es lo mismo. O sea que es lo que pasa, es que en vez de ir para un lado te vas para otro, ¿no? Bruja es una santa. Yo voy hacia la santidad. Yo prefiero... Es una persona que me preocupa mucho, fíjate, el tema religioso, pero me gustó mucho lo que dijiste. Tú has dicho de ti misma que tú eres un renglón de Dios, torcido pero de Dios. Es verdad, sobre todo torcido. Mira, te voy a poner una cosa que dices tú en las brujas, y yo creo que es muy actual, pero ahora me tienes tú que confirmar si es muy actual o no. No sé. Hubo un aquelarre o algo, ¿no? Y luego las quemaron. A mí las brujas no me dan miedo. A mí lo que me dan miedo son los hijos de puta. Y de eso hay mucho y en todas partes. A mí no me dan miedo las brujas, a mí lo que me dan miedo son los hijos de puta. Yo creo que esto es muy actual, ¿no? Eso es de Alex. Si ya quisiera yo haber dicho una frase así, de Alex o del otro señor, que nunca sé su apellido vasco, que lo adoro, pero no lo sé decir. Y es muy divertida la frase. Y hay unas camisetas que se han hecho con... Que dice, a mí no me dan miedo las brujas, me dan miedo los hijos de puta, coño. Sí, sí, con la foto así. Yo me voy a la tele un día. Y una a Monedero, una a Monedero. A Monedero no se pone otra. Si le mandas una camiseta que diga eso a Monedero, vive con ella. No, porque entonces parece que me estoy yo. ¿Ves? Ya hay que tener mucho cuidado. Lo que sí quiero es que cuando nos veamos la próxima vez, que nos vamos a ver mucho, supongo, porque yo me he empezado a ir a asambleas y siempre... Porque yo me canso mucho y no puedo estar de pie, tengo que ser sentadita. Entonces yo me haré huecos y tal. Pero que no soy una señora de esas que voy a presumir. Yo presumiré que tengo una entrevista contigo porque es pública y tal. Que soy de ti, lo estoy presumiendo ya, que no sé cómo sigo en el español, porque estoy todo el día... Que tengo una ilusión tremenda con Podemos. Que les convenzo a todos de... No sé de dónde lo saco, pero... Lo digo, pero te lo digo no para que me... Sino porque me sale así, porque nos sale a todos. ¿Sabes que es la primera vez que conozco a un futuro presidente? Me hace una gracia, porque con Suárez lo conocía todo el mundo menos yo. Todo el mundo en televisión. No, no, bueno. Yo no lo había conocido nunca. Claro, porque él estuvo en televisión española. Yo no sé si seré presidente. Bueno, presidente o como se llame. Me da mucha rabia ser mayor en ese sentido porque me encantaría comunicarte todo esto con 20 años, que es lo que está sucediendo con la gente. Y con la gente mayor, ¿eh? La sensación... Yo estoy convencida de que a la semana el pueblo va a nadar algo. Esa sensación de que el pueblo va a respirar... Mira, eso no me lo quita nadie. Soy de Podemos y yo quiero. Si a mí lo que me interesa es... A mí eso no me ha ocurrido en la vida. Yo no conozco al rey, yo no conozco a ningún ministro, yo no conozco a nadie, a ningún presidente. Yo tengo muchos años. La sensación... Cuando han pasado por mi lado del sentido, que me decían tú no. Una sensación de... No, que aplaudo, que miro, que... Si me están diciendo que yo no. Que quiero ver a este país sonriendo, trabajando y sonriendo, y con ganas. Que nos han dejado... Bueno, sin ganas. Y las ganas es lo peor que le puede ocurrir a una persona, que no tiene el movimiento, ¿no? Que quiero que esas venas, que tú sabes, sentirlas inmediatamente. Que me cuenten cosas en la tele. Y que otros digan, ¡Ay, ¿por qué? Pues yo no... Pero que las venas, las que nos mantienen el techo, las que no se nos cae el techo, cuando dicen, actriz, maravilloso. Pero llego a mi casa y el techo no se cae. Y llego... Y cuando me levanto yo para trabajar a las siete de la mañana o a las seis, y hay uno que está poniendo cafés para mí. Siempre se ha levantado uno antes. Y ese mundo, esa cadena de... No perderla, ese respeto por el trabajo, por las ganas. Y no es un mítin, es que te quiero por eso, os quiero por eso. Porque me estáis dando unas ganas de vivir a mí y a todos. Así que, por favor, portaros bien. Con muchísimas gracias. Portaros como parecéis. Como entrevista ha sido muy difícil, pero me has dejado enamorado. Como entrevista fatal y todo, me habré repetido veinte veces. Pero dile a Monedero que ole sus años, no. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Dile al otro que se me va el nombre. Perrejón. Puede con todos. Están todos ahí. Bueno, mira, Manuel, sobre todo cuando empiezan a decir que esto es imposible, pero no dicen más que todo es imposible, todo no puede ser, todo no puede ser. ¿Cómo no va a poder ser? Se han podido llevar tanto dinero. Se han podido hacer tantas cosas mal y ocultas. ¿Cómo no se van a poder hacer otras desocultas? Te deseo todo lo que la gente necesita de vosotros. Yo ya necesito poco. Yo estoy jubilada. Yo haré mis papelitos de vez en cuando. Pero te ruego que lo aceptes como todo mi cariño, todo mi respeto, todo mi apoyo desde mi mundo y que adelante... Tenías una cosita para mí. Sí. Bien, además la bolsa te va mucho. No te pega nada. Muchas gracias. Ay, muchísimas gracias. Una brújula para no perder el norte. Claro, tú te pones un llaverito. Muchísimas gracias. ¿Alguna vez vas a decir mira, esto me lo digo Terele y... Pues ahora yo te voy a pedir esta es la taza de la tuerca. Que mires a esa cámara y brindes por lo que tú quieras. Pues por Podemos, por ti y por todos los que te rodean y por todo el pueblo. Que les vas a dar una energía a sus venas que es el mejor vivir. Es la mejor vena. Que lo apuesto por vosotros que os quiero. Muchísimas gracias Terele. Gracias de verdad. Gracias.